La alimentación es un tema que nos trae a todos de cabeza. Hay mogollón de tentaciones por todos lados. ¿Y qué podemos hacer? Pues lo primero, no culparnos, porque nuestro cuerpo está preparado para coger esos alimentos, para comer, no para dejar de comer. Pero lo bueno es que cada vez que te metes algo en la boca, estás decidiendo cómo quieres alimentarte, cómo quieres darle esa energía a tu cuerpo y a tu cerebro. Si le das malos alimentos, no te quejes, ya que luego, ¿qué va a pasar? Pues que estás pesado, que te encuentras sin energía, que el cerebro lo tienes ahí un poco distraído, obstuso. Y no te vas a encontrar bien. Mientras que si le vas dando alimentos adecuados, poco a poco, en un proceso, al final, vas a lograr mantener tu peso, bajar de peso, encontrarte bien, estar mucho más animado. Y que esas sensaciones positivas te hagan volver a seguir en ese camino y seguir alimentándote bien. Y por ello, cada oportunidad, cada vez que te metes algo en la boca, como por ejemplo yo, que voy a merendar, ahora voy a tomar unas cerezas, o unos frutos secos, o algo que sea saludable y que me guste, es una oportunidad para decirle a mi cuerpo que le cuido, que le quiero y también a mi cerebro y a mi gusto, por supuesto. Pero tú piensa, la regla del 80-20, lo importante son cómo te comportas el 80% de las veces, cómo te alimentas, cómo te cuidas. Y en la alimentación, cada vez que te llevas algo a la boca, es una nueva oportunidad. Así que recuerda este concepto. Cada vez una nueva oportunidad, nada de culpa, nada de vergüenza, cada vez me cuido. Y cuantas más veces lo haga, cuantas más veces me cuide, más fácil me va a resultar. Y mi cerebro va a decir, eso, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien, sigue así. Y cada vez va a ser más fácil. Eso sí, hazlo con alimentos sanos que te gusten. Esto es fundamental. La diversión, el gusto, fundamental. Suscríbete, suscríbete por ahí. Si te ha gustado el vídeo o quieres comentarme algo, pues te leo las notas y te contesto. Y ya sabes, tengo unos recursos gratuitos por ahí de hábitos de alimentación que seguro que te van a venir muy bien. Y si necesitas algo más profundo, pues tengo por ahí mi curso de Aprende Comiendo. Bueno, te dejo hasta luego una nueva oportunidad cada vez, recuerda.